Querer Querer Dentro del corazón Sin pudor Sin razón Con el fuego La pasión Querer Sin mirar Hacia atrás A través De los ojos Siempre Y todavía Más Amar Para poder Luchar Contra el viento Y volar Descubrir La vida Del mar Querer Y poder Y poder Compartir Nuestra sed De vivir El regalo Con este Al amor Es la vida Querer Querer Entre Cielo y mar Sin fuerza De gravidad Sentimiento De libertad Querer 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 Sin jamás Esperar Dar 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 Para dar Siempre Siempre Y todavía Más Amar Su De la vida El amor Es la vida Luchar De la vida De la vida Descubrir la vida en el mar, querer y poder compartir nuestra sede de vivir. El regalo que nos da el amor es la vida. Querer dentro del corazón, sin pudor, sin razón, con el fuego la pasión y volar. Música Música